Bienvenidos, bienvenidos, sean todos a otro capítulo más de los Mindbangers, y es el capítulo 52, ¿no? ¿Qué capítulo es este? 48. 82, ¿no? No sé, capítulo, o sea, deja de seguirme, Raba, déjame en paz, hay un caballo por aquí. Yo no te hice nada, estás loco. En el capítulo anterior, en el canal de Raba, hicieron aquí una granja extra alta, aparentemente, para mantenerme fuera de este lugar. Y yo sigo mejorándolo aquí. Ah, ok. Ahí queda más bonito. Voy a hacer toda una muralla aquí. Ahí está Mariel con su hacha roja. Lo siento, vaquita. Oye, pero mira cómo, pero mira, pero mira, no sé, como que tiene la púa incrustada en su estómago. El cerdito aquí. Pues, yo sigo, yo sigo en mi misión, que solamente van a poder ver aquí los, los que están viendo el video en mi canal, ¿verdad? Perfecto. No les preocupa a nadie lo que esté haciendo. No, todo debe estar, todo debe estar perfecto. Seguramente está haciendo un túnel y va a meterte en el T ahí y va a explotar todo. Claro. Yo ahorita, ahorita encontré lo que es... El narcotúnel de Sky Shark. ¿Tú crees que, Kai, ahorita voy a ver si comenzamos a hacerlo de Bullcraft porque es contra resina? Ah, no me digas. Sí, claro, vamos a... Eso será muy interesante. Así, para que vengas y te voy a hacer con el copper. Ya. Ah, ven, ven. No, pues eso le va a encantar a los suscriptores. Claro, claro, mire. Venga, 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 venga. Ven, ven, ven. Ah, ya, ya voy, ya voy, ya voy. Ya, ¿cómo perderse de lo que está diciendo el Super Pegasus? Hay un árbol de plátanos acá. Cometelos. Hay un oso. Mira Sky. Ajá. Agarra eso. Agarra. Ok. Ok. Eso. Ok, eso de ahí, lo que tú agarraste, se llama copper cable. Sí. Ok, aprendiendo con Sky ahorita. Ok. El copper cable es para poner las maquinarias como un generador, lo que puede ser un macerator y todas las maquinarias del Bullcraft. Así que, con eso, hace para que pase energía a otro, a una maquinaria. Así que vamos a ver si hacemos uno, ¿qué te parece? No, pues me parece perfecto. No habrá pólvora por ahí. Pólvora. O sea, por ahí leí comentarios que te están insinuando a hacer una TNT. No, ¿cómo crees? Yo quiero la pólvora para... ¿Una nada más? ¿Una? No, no. ¿Una de cuántas, digo? Ha de tener su refugio lleno de TNT. Pero una cosa, una pregunta es que hay... ¿Por qué cuando lo que pasó, lo de Erobrine, te escondiste debajo de la silla? Eh... No, yo no lo he escondido debajo de la silla. Si te pusiste así, para conocerlo personalmente, Erobrine. Yo vine a inspeccionar acá el sótano para estar seguro de que no pasaba nada por acá abajo. Venga, venga, venga. En alguna de estas cajas debe haber polvo. Vamos a buscar lo que es... Yo estoy haciendo lo que es mi cuarto. A ver. Venga de la granja. Yo ahorita voy a construir lo que es... A ver si podemos... Vengan a la granja. A la granja. What? Venga, 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 venga. Con los árboles rosas y morados. Ok, ok, ok. Está muy extraño. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? A la granja. Ah, ya la vi. ¿Qué? ¿Qué tiene Malou? Bueno, ahí está. Ahorita dice un generador, chicos. ¿No ves estas sombras en el piso? No. ¿No? Tienes el shader. Malou, ¿qué tomaste antes de empezar a... grabar? Sí, algo le pasa a Malou. Ahora lo soy yo, ahora es Malou. ¿Es en serio? Hay dos círculos aquí en el piso. Malou está encima. Un gatito. Yo pensé que a María le iba a decir, ya los vi, pero nada, un gatito. Ya sé. Miau. Hola, gatito. Si ven un creeper por ahí me informan, yo quiero defenderlos. Sí, 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 se lo destruyo. Ajá, sí. Se han matado esqueletos, se han matado hasta un delfín. ¿Qué? ¿Cómo te sientes haber muerto por un delfín? Eso creo que todos hemos muerto por un delfín en esta serie. Yo muerto como... No, yo todavía no. ¿Toyito? Bueno, no, no. Mariel nunca ha muerto aquí. Mariel, como le decimos, que Mariel no muere. Se me hace que... Sky está preparando una bomba atómica. No, después de decir que la conoce. Bueno, yo ahora también estoy haciendo lo que es la maquinaria de... de Bullcrash adentro. Estoy haciéndola aquí. ¿Me puede decir que son los... que hacen unos árboles rosas y morados a lo lejos? Ok, esos son... Bueno, hay pinos, hay... Los pinos no son rosas. No, pero hay diferentes tipos de... Lo que pasa es que ese mod es de diferentes tipos de... de árboles. Pero... ¿Y los otros árboles cuáles eran? ¿Laguiar árboles? ¿Eucalicto? ¿Te metiste en mi cuarto, Sky? Árbol de chino. Y árbol... Árbol de fresa. ¿Sky? ¿Sí? ¿Ok? Dime la verdad, Sky. Ni siquiera estoy cerca de tu cuarto, porque siempre me acusan de esa manera. ¿Algo quieres hacer? No. Pues yo cerré la puerta a mi cuarto y ahorita que regresé estaba abierta. Entonces... Pues... Hay cuatro personas más, aparte de mí, aquí. Que andan merodeando. ¿Ok? Bueno, ahí está, chicos. Hice un... Un generator y un... Electric Fournates. Ovejita. Bueno. Perfecto, ahora sí. Mira, Malo, ven. Hola. Malo. Malo. Bueno, aquí podemos cocinar más rápido las cosas. Perfecto. Muy bien. Yo ahora voy a terminar mi cuarto. Ah, ok. Estoy ahorita haciendo lo que son la maquinaria de aquí para tener más cosas más rápidas. Ok. Yo voy a hacer un roller coaster acá. Roller coaster. Da, hu, hu, hu. What the fuck? Sí, Mariel, sí. Sí. ¿Qué te tomaste, Mariel? Mariel, dime qué le haces a tus suscriptores que estamos pensando... Mariel, tus suscriptores están locos por ti. Eso es magia. Sí, es magia. No lo cuestiones. Mariel, lo que pasa es que como te acuerdas, te acuerdas cuando había un suscriptor que decía que anteriormente de este cabellito que tienes ahorita en tu skin de tu Minecraft, ¿qué color has tenido en tu cabello? Rubio y rojo. Nada más. Sí. Todos los colores no van a tener. Oh, mira, mira todo, chicos. Pegasos acosador. Para que vean. Ahí está. Ahora ya lo sabes. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Ya lo saben, chicos. Si no lo buscan unos comerciales. Para que... ¿Saben, chicos? Toda la comunicóloga. Bueno. Tiene un carbón. Pero el punto es... Sky, ¿qué te haces? Nada. Sky, ¿qué haces? Nada. A ver, ya me teletransporté con Sky a ver qué se hace. ¿Sabes qué? Nada. Yo voy a hacer algo... Yo voy a hacer algo... A ver. Yo estoy haciendo el segundo piso de la casa. Ah, por ahí leí en los comentarios que la gente ya está cansada de que siempre me tenga que matar con comandos y todo eso. La gente está harto de... que la gente está cansada. En serio, en serio. Yo escucho al pueblo como en el video anterior. Ajá. Claro, sí. Y de verdad que vamos a hacer ahorita algo. Vamos a hacer algo al respecto con la persona que te mate con comandos. ¿Qué? ¿Alguien me puede decir si está derecho el segundo piso? A ver. Es que hay un segundo piso que es el de mi cuarto. No sé si ese sea al que te refieres. No, de la casa a casa. Acá tú vas. A tuve. A pig. Me cae. Ok. Ok, ahí está. El segundo piso de la periferia. Ok. Yo digo que hay que poner guardias alrededor de estas zonas de animales. Ah, también puede ser. También puede ser. ¿Se puede poner guardias? ¿Hay un modo de guardias o algo así? Tío Bean, es que yo... La gente va a estar feliz. La gente se va a enojar. Sí, sobre todo porque el video entero va a ser un cuadro gris. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Pegaso siempre trayéndole lo que quiere la gente. Miren, chicos. Míralo. Está encerrado el pobre muchacho. Míralo. Hay algunos que dicen que dicen ¡No! Ya, sácalo, ya, sácalo, ya. No, no, ese es el mejor video de la serie. ¡Dangue! ¡La momia, Sky! La va a matar. ¡No! Ahí está, ahí está. Bueno. Ese, tengo que destruirlo. Listo, mi cuarto está perfecto. Ahora sí. Ahí está. Vamos a destruir esto, vamos a destruir esto. ¿Alguien tiene super lana para super camas? Ok, ok. Es que yo tengo dos. Dos de lana, me falta uno. Fuck. Hay una cama en mi cofre. Puedes agarrar esa. Hay una cama en mi cofre. Ok, sí. Hay una serpiente en mi bota. Alguien envenenó el abrevadero. ¡De broncín! ¡U-A-A! ¡U-U-U-U! No, no, no puede ser. Todavía no termino. ¡No! Es una señal. Una señal que nos vemos en otro capítulo. Sí. ¡Oh! ¿Y dónde murió, ah? No sé. Skat. ¡Oh, shit! Skat. ¿Murió Skat? ¿Y el cual es el cofre que andas? Ok, ya. ¿Por qué no veo ningún cofre? ¿Adentro de mi cuarto hay un cofre? Como veinte mil cofres. Vamos a... No, adentro de mi cuarto. Me está siguiendo un escorpión gigante. Vamos a dejar hasta aquí el episodio. El siguiente capítulo, ¿dónde lo pueden encontrar, señores y señores? En el canal de... En el canal de... Pegasus Max. De... Pegasus Max. Bueno, ahí lo pueden encontrar. Y... Por esta semana, eso fue todo en mi canal. En este capítulo de Mindvangers. Y no se lo pierdan. Tengo un plan. Tengo un plan que voy a hacer aquí. Así que no se pierdan los siguientes capítulos. Un plan. ¿Qué será, chicos? ¿Qué será que va a hacer el... Siento los Mindvangers. Están unidos. Y nos vemos hasta la próxima. Están unidos, como siempre. Son muy buenos amigos. Como siempre. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Bye. Siento los Mindvangers. Sky, ya te estoy viendo, Sky. Sky puso un TNT en la granja. ¿Está quemando mi cuarto? Siento los...